Debido a los incendios forestales ocasionados en los diferentes sectores de la provincia de Loja, se ha generado una especie de bruma en el medio ambiente, lo que ha generado porcentajes alarmantes de contaminación en el aire, afectando a la salud de las personas. Reportes de la Universidad Técnica que ha hecho un monitoreo, reportó que aquí en nuestra ciudad en estos días se ha llegado a un índice de calidad de aire que ha sido afectada incluso hasta un valor de 400. El valor va de 0 a 500. Mientras más alto es, más peligroso para la salud. Otra cosa importante también es saber que existen las partículas, el PM2.5. ¿Qué significa esto? Significa que son partículas dispersas en el aire que miden menos de 2.5 micras. Estas son las más peligrosas para la salud. ¿Por qué? Porque se depositan en las vías respiratorias. Según los datos de la Universidad Técnica que reportaron, dijeron que ahí por momentos se llegó en estos días a 350 microgramos por metro cúbico. Esto es un poco alarmante, ya que la OMS, la recomendación es de que no pase de 5 microgramos por metro cúbico. Según el especialista de Ibaraponte, médico del Centro de Salud Número 1 en Loja, esta contaminación en el aire afecta gravemente a las personas, de manera especial a quienes sufren de las vías respiratorias. Las partículas menos de 2.5 micras se depositan incluso en los alveolos. Los alveolos es la parte final del sistema respiratorio. Entonces, al llegar ese objeto extraño en nuestro sistema respiratorio, las personas van a tener una hiperreactividad de su sistema inmunitario. Es decir, va a haber mayor producción de secreción bronquial, lo cual puede provocar crisis asmáticas. También puede predisponer a la persona a que se provoque o que las bacterias se reproduzcan más y esto llevará a infecciones respiratorias más graves, como una neumonía. Entonces, todos estos problemas, incluso se pueden exacerbar problemas respiratorios, como en los pacientes con EPOC, que ya tienen un problema obstructivo crónico de la vida respiratoria, por lo cual pueden llegar incluso a necesitar internamiento en los hospitales. De esta manera, el Galeno brinda algunas recomendaciones a la ciudadanía en general para evitar contraer enfermedades por motivo del aire contaminado. De manera especial, recomienda el uso de mascarilla y proteger a la población susceptible. Las personas que tienen afecciones respiratorias crónicas, como los asmáticos, alérgicos, pacientes con EPOC, con fibrosis quística, es decir, problemas crónicos pulmonares. También en niños pequeños, menores de 5 años y ancianos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tratar de no hacer mucha actividad física al aire libre por estos días, por estos momentos. Y si tenemos que salir al exterior, tratar de utilizar mascarillas. La más adecuada sería la N95, ya que esta detiene las partículas más pequeñas. Otra recomendación también es tratar de sellar mejor puertas y ventanas para que no ingrese ese aire contaminado a los domicilios. Otra de las recomendaciones generales es no fumar para que no aumente la contaminación. Finalmente, si es que ya alguna persona comienza a tener tos y, lo más importante, dificultad respiratoria, la recomendación sería que acudan a un centro de salud para que sean evaluados. Para La Mienca TV, informó Edwin Morocho.